Hola, soy Pepe, asesor jurídico de Centros Juveniles. Esta tarde vengo a presentaros el primer vídeo de Pepe te aconseja, un espacio en el que semanalmente iré resolviendo las dudas que dejéis en los perfiles de Instagram de Centros Juveniles. Como era de esperar, esta semana he recibido varias consultas, todas ellas relacionadas con los ERTE, así que en los próximos minutos resolveré varias de esas dudas. ¿Qué es un ERTE? Un ERTE es un expediente de regulación temporal de empleo, que es un procedimiento en el que la empresa de forma unilateral va a suspender las relaciones laborales de todos o de varios de sus trabajadores. Las causas de un ERTE pueden ser dos, causas objetivas, como pueden ser por razones de producción, razones económicas u organizativas, o por fuerza mayor, como es el caso del coronavirus. La duración de un ERTE dependerá de la causa que lo motive. En este caso podemos prever que una vez se levante el estado de alarma, los trabajadores serán repuestos en su puesto de trabajo. ¿Qué tipos de ERTE existen? Existen dos tipos de ERTE, el de suspensión de empleo y el de reducción de jornada. ¿Cómo se notifica un ERTE? La inmensa mayoría de ERTEs que se aprueben estos días serán por causas de fuerza mayor provocadas por el coronavirus. En estos casos lo normal es que la empresa nos remita a un documento en el que se nos haga saber que ha presentado una solicitud formal de ERTE. ¿Tendré derecho a cobrar el paro si mi empresa hace un ERTE? Sí, independientemente del tiempo que tengas cotizado. Para el cálculo de la base reguladora se tendrán en cuenta los 180 últimos días y, si es tu caso, el periodo de tiempo inferior. De esta cuantía recibirás el 70%. Si tu caso no es un ERTE de suspensión de empleo sino que es un ERTE de reducción de jornada, esa reducción de jornada tendrá que encontrarse entre el 10 y el 70%. Percibirás todas las horas que dejes de trabajar. ¿Genero derecho a vacaciones? No, pero en cambio sí que cuenta efectos de antigüedad. Es decir, si empezaste tu relación laboral el 1 de enero de 2020 y en julio te despiden tendrás una antigüedad de 7 meses, aunque este ERTE dure 2 meses. ¿Cómo puedo solicitar la prestación por desempleo? A día de hoy, 20 de marzo, no está muy claro cómo se va a tramitar la prestación por desempleo. Si accedemos a la web del SEPE, el Servicio Estatal Público de Empleo, veremos un mensaje que dice que próximamente se establecerá un canal. Seguramente se tramite estos ERTE a través de la empresa. ¿Qué ocurre si estoy de baja mientras se aprueba un ERTE? Si estabas en situación de baja mientras tu empresa ha anunciado un ERTE, mantendrás esa baja hasta que el médico te dé el alta. Es decir, si dentro de dos semanas te dan el alta, es ahí cuando empezará a surtir efectos el ERTE de tu empresa. ¿Qué ocurre si estoy confinado en casa por prescripción médica? En estos casos en los que un sanitario te ha impuesto un aislamiento por posible infección de COVID-19 o coronavirus, el gobierno ha decretado que esta situación se asimilará a los accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, por lo que estas bajas se van a tramitar con todos los derechos que tengan estos accidentes profesionales. Gracias. 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 Gracias.